Hola amigos televidentes, un saludo para ustedes y también para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, donde transmitimos de manera simultánea y donde nos pueden encontrar como Canal Parlamentario Nicaragua en Facebook y C Parlamento Nick en Twitter. De inmediato les dejamos con los titulares de este 3 de diciembre. Buen gobierno sandinista invierte más de 16 millones de Córdobas en equipos modernos para la atención de asegurados, jubilados y sus beneficiados en clínicas médicas previsionales del MinSA. Programas de Calles para el Pueblo de la Alcaldía de Managua alcanza el 88% en su ejecución. Comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional avanzan en la elaboración de los digestos jurídicos nicaragüenses en las materias administrativa y de orden interno. Nicaragua desarrolla el V Congreso Internacional Nicaragua-Rusia 2020. Pasando al desarrollo de las informaciones, 257 bachilleres del Instituto Ramírez Goyena de Managua recibieron el bono complementario que les entregue el gobierno sandinista como un reconocimiento por la culminación de su educación media. 1.028 bachilleres recibirán este bono en el Distrito 2 de la capital. Con un alegre acto cultural, los 257 bachilleres del Instituto Ramírez Goyena de Managua-Rusia 2020. Estos Ramírez Goyena celebraron la entrega del bono complementario que les otorga el gobierno sandinista como un reconocimiento al esfuerzo por alcanzar una nueva meta académica. Fue una gran emoción que nuestro comandante nos da nuestra ayuda con el bono y así nos ayuda a ayudarnos sobre la universidad y seguir adelante. Es un gran beneficio para las familias que nos necesitan. Esto es una buena ayuda, pienso yo, porque cuando nosotros comenzamos los estudios universitarios pues no tenemos mucho apoyo debido a que estamos terminando nuestros estudios secundarios y pues me parece una gran ayuda. Y es que el gobierno sandinista a través del modelo educativo trabaja con las distintas instituciones en la continuidad de los estudios de estos nuevos bachilleres. Ustedes están en un momento donde tienen tecnología de punta en las escuelas, donde tienen todas las facilidades, donde tienen una educación gratuita aún en el paso que van a dar para la universidad. Nosotros como Ministerio de Educación, en conjunto con el CNU e INATEC, estamos asegurando la continuidad educativa, que todos ustedes deben de aspirar a poder alcanzar la meta, que es la profesionalización. Un total de mil veintiocho bachilleres recibirán el bono complementario en el Distrito 2 de Managua. Con cámara de Ronald Ruiz informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En otras informaciones tenemos que se fortalecen las clínicas médicas previsionales con una importante entrega de equipos por parte del MINSA, cuya inversión supera los 16 millones de Córdobas. El buen gobierno sandinista está fortaleciendo la capacidad de las unidades médicas previsionales para asegurar la calidad en la atención a los asegurados, jubilados y subbeneficiados. 175 equipos de alta tecnología valorados en más de 16 millones de Córdobas fueron entregados por las autoridades del MINSA. Equipos tan importantes como broncoscopios, que hay uno para niños y hay uno para adultos que va a estar en el Hospital Solidaridad. ¿Eso cómo va a proyectarse y cómo vamos a verlo? Pues obviamente la mejor calidad de la atención a aquellos pacientes que habrá que irle a investigar un poco más a sus pulmones, más de la parte de arriba y profundizar un poquito más abajo, poderle meter un lente. Así como otros equipos de alta tecnología que tenemos, que también van destinados para fortalecer el proceso de atención. Es decir, también una parte es la calidad humana, una parte es la alta especialidad de los médicos, pero también la inversión en infraestructura, en equipamiento, que vamos poquito a poquito avanzando. Las clínicas médicas previsionales atienden a más de 224 mil personas, entre jubilados, asegurados y personal del Ministerio de Salud. Nos alegra tanto porque va a mejorar en que va a cortar los tiempos de espera para realizar los procedimientos. Asimismo vamos a reducir que los pacientes estén viniendo acá a Managua. Esto va acompañado también con la capacitación técnica de nuestros recursos y lógicamente esto va a beneficiar al paciente, a su familia y a nivel nacional. Entonces estamos muy contentos, ya había mencionado la doctora, son 16 clínicas. Quiero recordar también que aquí dentro de nuestras clínicas todas atienden a los pacientes jubilados a nivel nacional. Entre los equipos que entregó el MinSA destaca dos broncoscopios, uno pediátrico y uno para adulto, ultrasonidos, cunas térmicas, electrocardiogramas, carros de paro y camillas ginecológicas, entre otros equipos. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Y una nueva jornada de salud visual se realizó en el Centro Nacional de Oftalmología, donde se atendieron a niños, jóvenes y adultos mayores que sufren de enfermedades como miopía y astigmatismo. Asimismo se realizó la entrega de lentes de lectura. El pueblo recibe todos los beneficios de salud importantes para mejorar la calidad de sus vidas. La salud visual es muy importante. Es por esto que en el Centro Nacional de Oftalmología se llevó a cabo una jornada, donde se realizaron exámenes de la vista a niños, adultos y ancianos que sufren enfermedades como miopía y astigmatismo. Sí, son muy buenas. La atención, pues me gusta eso, porque nos ayudan y que sigan así, ayudándole a los niños, a nosotros también. Ya. ¿Qué les pareció la atención? ¿Fue rápida? Fue rápido, sí. Muchas gracias. Esto está perfectamente muy bien lo que están haciendo y es un beneficio para nosotros, para nuestros padres y para nuestros hijos y para los adultos mayores que le están dando ese beneficio. Asimismo se les entregó lentes de lectura a todos aquellos adultos mayores de 40 años que tienen dificultad para leer de cerca. Porque usted sabe que en el país hay muchas personas pobres que no tenemos la facilidad de comprar un lente y esta jornada me parece que es muy buena para el país y todas las personas de Nicaragua. Estas jornadas de salud visual se realizan semanalmente con el objetivo de apoyar a las familias con menos recursos que sufren deficiencias en la vista. Con cámara de Ronald Ruiz informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y en noticias de otra índole, este 3 de diciembre, autoridades del Ministerio de la Juventud firmaron un convenio con representantes de 18 recintos de educación superior para el desarrollo de la Cuarta Feria Nacional de Becas Universitarias, la que tendrá lugar el 16 y 17 de enero del año 2021. Veamos. Son 16.235 becas que estarán disponibles en la Cuarta Edición de la Feria Nacional de Becas Universitarias 2021, donde participarán 18 recintos universitarios del sector privado con sede en Managua y en los departamentos. Vamos hoy a casi triplicar la cantidad de becas que estarán disponibles para los bachilleros, para el nuevo ingreso de jóvenes que quieren seguir profesionalizándose. Más de 16.000 becas estarán disponibles durante la Cuarta Feria Nacional de Becas Universitarias que se desarrolla, repito, el día 16 y 17 de enero del año 2021 en el Centro de Convenciones o Los Palmes. Nosotros hemos estado visitando cada uno de los centros de su candaria a nivel privado y público y la aceptación ha sido muy buena porque reconocemos el espíritu de nuestra juventud por capacitarse, por estudiar, por ir adelante. Las universidades privadas estarán ofreciendo becas para la oferta académica 2021 en las carreras de medicina, cirugía, enfermería, ingeniería en sistema, entre otras. Lo que se pretende con esta cuarta edición de la realización de esta feria de becas universitaria es dar las posibilidades de oportunidad para que todos puedan desarrollarse en esto de la vida universitaria. En el caso de Universidad Central de Nicaragua ofertamos 13 carreras. Algo novedoso es que solamente los que participen de esta feria van a tener becas en estas carreras porque ofertamos medicina y cirugía que normalmente no hay becas para esa carrera, pero los que participen de esta feria sí van a tener becas. En caso de ingeniería y carreras pues que por su naturaleza son bastante caras, en esta feria de becas pues va a estar disponible esa oportunidad de becas. Con este tipo de convenios el gobierno garantiza la educación superior a los futuros bachilleres. Con imágenes del Estremora, informó para el canal parlamentario Vanessa Paz. Les compartimos ahora lo más destacado por la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, este 3 de diciembre. En Nicaragua desarrollamos el bien común. Con estas palabras, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, ha confirmado el nuevo envío de más de 13.000 láminas de zinc a las familias afectadas por el paso del huracán Eta y el huracán Iota por nuestro territorio. Estamos preparando el envío de 13.773 láminas para cuatro municipios donde hubo familias afectadas en el Caribe Sur. El Tortuguero, la Cruz de Río Grande, la Desembocadura de Río Grande y Laguna de Perla. Con eso vamos a totalizar, mediante 513.773 láminas que han llegado, están llegando, han sido distribuidas, están siendo distribuidas en las comunidades y municipios afectados por ese desastre. También detalló que el Ministerio de Salud ya ha dosificado a más de 270.000 personas con tratamiento contra la leptospirosis. Igualmente informó sobre los planes de pago de las pensiones y aguinaldo a los jubilados en los próximos días. Estamos haciendo llegar a 300.000 hermanos y hermanos pensionados la pensión mensual y el aguinaldo correspondiente. Estamos hablando de pensiones reducidas, transferencias bancarias, cajas móviles, pagos en efectivo en las delegaciones del INSS de todo el país. 3.258 millones de Córdoba están siendo asignados a quienes tienen el derecho de recibir sus pensiones. En su comunicación informó sobre la entrega de más de 60.000 paquetes alimenticios en todo el país a familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad social. También destacó la entrega a nivel urbana y rural de 650 nuevos títulos de propiedad. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Hacemos aquí un primer corte para retornar con los detalles sobre el nivel de ejecución del programa Calles para el Pueblo. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. En estas fiestas de Navidad y fin de año, les brindamos las siguientes recomendaciones. Evitemos que niños, niñas y personas en estado de ebriedad manipulen pólvora. No guarden en sus bolsillos artefactos pirotécnicos porque representa un peligro para nuestra integridad física. No encender la pólvora dentro de las viviendas, ni guardarla cerca de espacios de alta temperatura como la cocina. En los espacios donde se realicen actividades como juego pirotécnicos, ubicarse en lugares más seguros para apreciar el espectáculo y evitar accidentes. Que la magia de estas fiestas no termine por el estallido de un artefacto pirotécnico. Vivamos y recordemos unas fiestas en paz y tranquilidad. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional y el Canal Parlamentario. Un lugar en Nicaragua rodeado de naturaleza y lleno de cultura, murales, fútbol y puros. Estelí Comienza tu recorrido conociendo sus emblemáticos murales. No dejes de tomarte tu foto en la veranera de Doña Susi. Si quieres estar en contacto con la naturaleza y con su clima agradable, la Reserva Natural Tisey la Estanzuela tiene las más destacadas particularidades. Un artista que esculpe una montaña, quesos de leche de cabra y artesanías de marmolina. Estar en Estelí te provoca seguir recorriéndolo. Vamos a Condega, a sus huertos o a conocer a las artesanas de Ducuale Grande. ¿Quieres más? Sus suelos están benditos y producen tabaco para los puros más famosos en el mundo. En sus fábricas te cuentan todo su proceso. Una visita al Estadio Independencia es necesaria. Y para terminar, disfruta los restaurantes de la ciudad, su deliciosa gastronomía y vida nocturna. Estelí, el diamante de las Segovias, te espera. Estimados amigos, gracias por seguir en sintonía de Noticias Asamblea TV. Siguiendo con las informaciones, 1.423 nuevos docentes de educación técnica y formación profesional se graduaron a nivel nacional. La graduación fue dedicada al abnegado educador Miguel de Castilla Urbina. Los 33 estudiantes de excelencia académica de 11 sedes del Instituto Nacional Tecnológico, que culminaron la carrera de técnico especialista en docencia de educación técnica y formación profesional, participaron en el acto de graduación realizado en el Centro Manuel Olivares. Estamos alcanzando la graduación de nuevos técnicos profesionales a nivel nacional. Estamos alcanzando la finalización de protagonistas que iniciaron y finalizaron su curso. Eso tiene que ver con la continuidad educativa y la restitución del derecho a la educación y a la capacitación técnica que se mantuvo aún en medio de las adversidades. Eisel Morales fue el estudiante con el más alto promedio equivalente a 99.6. Su esfuerzo y vocación demostrada en el proceso de aprendizaje fue reconocido por las autoridades del Inatec. Luego del técnico general en enderezado y pintura, yo opté por estudiar un técnico especialista en docencia. La verdad que no me esperaba destacar tanto, pero esto me permitió aprender, a llevar la enseñanza a los talleres, a las aulas y a impartir mejor clases a los estudiantes. Yo desde el 2018 y en el 2019 impartí clases de belleza general en el Centro Tecnológico Ernest Delman de Ginotec. Herramientas como planeación, como poder hacer un buen cuaderno docente, como elaborar mejores rúbricas, mejores maneras para evaluar a los mismos estudiantes. También aprendimos a cómo manejar el salón de clase, cómo impartir mejor una sesión de clase. Fue un reto con lo de la pandemia, pero gracias a la tecnología pudimos avanzar por medio de la plataforma. Todos lo hicimos por medio de la plataforma, las tareas, todos los proyectos se hicieron por medio de la plataforma. ¿En qué cursos o talleres vos impartís? Bueno, mi perfil es en la parte contable y administrativa, porque ya tengo dos licenciaturas, una contabilidad y igual una administrativa, entonces ese es mi perfil que me desempeño en el Centro Tecnológico de Bluefield. La inversión en infraestructura tecnológica desde el sistema educativo permitió que el Inatec diera acompañamiento a los estudiantes a través de plataformas digitales, el campus virtual y con el acompañamiento de docentes quienes instruyeron sobre las competencias para su uso. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. El programa de calles para el pueblo que ejecuta la Alcaldía de Managua avanza en un 88%. Este jueves se entregaron 11 nuevas cuadras en el barrio Vía Bulgaria del Distrito 7 de Managua. La maquinaria de la Alcaldía de Managua no se detiene y continúan asfaltando las calles de los barrios de la capital. A los pobladores de Villa Bulgaria del Distrito 7 se les entregaron 11 cuadras asfaltadas, donde se invirtieron más de 1.700.000 córdobas. Mejoramos la calidad de vida porque tenemos más acceso, más transporte, no va a haber charca, no va a haber enfermedades, no va a haber polvo, ¿verdad? Y eso es un gran logro solo con nuestro buen gobierno. Porque es el único gobierno que nos da los proyectos, los hospitales, las calles, los buses, todo. Y yo me siento tan feliz, toda la población está feliz, ¿verdad? Por los proyectos que nos dio de nuestro gobierno, porque es el único que mira por los pobres. El programa Calles para el Pueblo avanza un 88%, pues desde enero a la fecha se han construido 647 cuadras. Y la Alcaldía de Managua espera superar las 737 calles asfaltadas en el año 2020. El programa Calles para el Pueblo es uno de los más emblemáticos siempre en Managua por el impacto rápido que tiene en la vida, en la calidad de vida de nuestra familia. Las calles, una vez que son asfaltadas o cubiertas con concreto o adoquín, permiten mejorar sustancialmente las condiciones de accesibilidad de la gente. Tienes servicios de emergencia, servicios de bomberos, servicios de patrullaje policial, recolección de basura. O sea, realmente todos los servicios mejoran. Asimismo, ya no tenés las charcas en invierno o el polvo abundante que se puede producir en verano. Así que también mejoran las condiciones de vida de la familia. Para el año 2021 se esperan pavimentar más de 800 cuadras en unos 100 barrios de la capital. El secretario general de la comuna manifestó que en los próximos días iniciarán las obras de ampliación en la pista San Juan Pablo II. Con cámara de Ronald Ruiz se informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Emprendedores con discapacidad participarán en la feria que organiza el Ministerio de Economía Familiar y Canal 6 en ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ya está todo listo para la segunda edición de la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, donde se promueven y fortalecen los emprendimientos protagonizados por personas con discapacidad. Que sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos desarrollando la segunda edición de la Expoferia Nacional Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran. Este es un espacio de proyección de todas las personas con discapacidad. También es parte de la restitución de derechos que viene haciendo nuestro buen gobierno. Pues a mí me parece súper la Expoferia porque desde el año pasado que se hizo la iniciativa, para mí ha sido de crecimiento, solo de crecimiento, crecimiento y crecimiento. Y yo pues quiero agradecerles a todos la oportunidad que nos están dando, porque esta oportunidad no es así nomás. Y quiero agradecerle primeramente a Dios por tenernos con este gobierno, que es un gobierno de gestión, un gobierno que restituye nuestros derechos. Y yo quiero darle gracias a Dios por eso. El espacio estará distribuido en cinco secciones para que los emprendedores que participan puedan mostrar sus productos, así como participar de las diferentes ponencias. En este espacio va a haber un momento de formación para las personas con discapacidad, donde tendremos especialistas desarrollando temáticas que puedan ser útiles para los emprendedores con discapacidad. También tenemos un área de deporte donde van a compartir nuestros protagonistas con discapacidad que se han desarrollado y que se han venido desempeñando en el ámbito deportivo. También tendremos el área artística, donde también tenemos personas con discapacidad que hacen arte y que le aportan también culturalmente a nuestro país. Y tenemos los estanques, que es el área más grande donde van a tener la oportunidad de poder adquirir productos elaborados por personas con discapacidad. Bueno, es importante mencionar que en esta segunda edición, ¿verdad? Esta es la expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, además de que van a participar 60 emprendedores, también van a estar las instituciones presentes. Este es un trabajo que se hace en conjunto con Inatec, ¿verdad? Canal 6, por supuesto, Inifon está también trabajando con nosotros, está también Todos con Voz, ¿verdad? Y la Procuraduría de Derechos para las Personas con Discapacidad. Y cerramos, pues, con este gran evento, con una segunda expoferia, donde van a participar muchos protagonistas, todos los departamentos del país y estamos muy contentos, porque con este evento estamos, por supuesto, restituyendo, ¿verdad?, los derechos de las personas con discapacidad y viendo cómo su trabajo aporta realmente a la economía del país. Desde que asumió el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el 2007, el Ministerio de Economía Familiar estableció una dirección especial para atender a las personas con discapacidad y hasta la fecha se han capacitado a más de mil compañeros y compañeras. Con imágenes de Lester Mora, informó para el canal parlamentario Vanessa Paz. 59.000 maestros de los centros de educación público recibieron el pago adelantado de su salario de diciembre. En un espacio donde se guardan todas las medidas preventivas contra el COVID-19, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantiza el pago adelantado de diciembre a los trabajadores de la educación pública. Aquí se guarda la distancia, entramos con mascarilla, nos lavamos con gel al entrar, y entonces es seguro, pues, y sobre todo, pues, que la gente, toda la gente aquí está contenta con esta medida, pues, desde el inicio del año, porque no es lo mismo ir allá a hacer fila, allá al banco, aquí uno viene sentadito, tranquilo, está con aire acondicionado, aunque también en los bancos, pues, pero aquí hay más seguridad, porque también aquí todo está lleno de CPF, entonces uno se regresa a su oficina tranquilo, sin ningún peligro, pues. Como un importe a los gastos del hogar en estas fiestas decembrinas, he recibido el adelanto del salario del último mes del año por los trabajadores del Ministerio de Educación. Nuestro gobierno siempre prioriza a los trabajadores del Estado, y en este caso a nosotros nos están pagando adelantados, entonces es una gran bendición que ellos estén pensando siempre en nosotros, por eso nosotros le mandamos, yo a la persona le mando muchas bendiciones, salud, y que siempre estén contando con nosotros. A pesar que Nicaragua ha sido golpeada también por los huracanes ETA y OTAN, y ahí el gobierno ha estado presente, sin embargo, nuestro salario no nos ha fallado. Este salario, pues, la verdad que ya es una costumbre comprar, dar todas las fiestas que están en este mes, desde la gritería, como buen mariano, nicaragüense, hacer la gritería, también ya las fiestas navideñas con los nacimientos y pues la cena navideña. Sí, va a ser un gran aporte para mi familia también. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional priorizó la entrega anticipada del salario de diciembre al Ministerio de Educación, para continuar con el Ministerio de Salud y demás instituciones del Estado. Con cámara de Wendell Noguera para el Canal Parlamentario, informó Lisa Escoto. El pueblo de Juigalpa, Chontales, rindió homenaje a la memoria inmortal del maestro Miguel de Castilla. Veamos. Honor y gloria a quien lo merece. Es así que el pueblo de Juigalpa, Chontales, rindió homenaje póstumo al maestro de generaciones y pilar de la educación nacional, maestro Miguel de Castilla. Junto a los actos conmemorativos, las autoridades edilicias de Juigalpa han creado una orden municipal con el nombre del maestro Miguel de Castilla Urbina, con la cual se condecorará a personalidades destacadas de este departamento y del país. El maestro Miguel de Castilla transitó a otro plano de vida el pasado martes 1 de diciembre. La Asamblea Nacional condecoró este año al profesor de Castilla con la medalla de honor Asamblea Nacional en oro, por su destacada labor en el triunfo de victorias educativas, entre ellas la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización y por su lucha en pro de la calidad educativa de estudiantes y docentes. Para Egana Parlamentario les informó Elmer Marcia. En breve, comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional avanzan en la elaboración de los digestos jurídicos nicaragüenses en las materias administrativa y de orden interno. ¡Suscríbete al canal! 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 ...bomberos, sedulación. Estos son los temas más importantes, pues, de que lleva el digesto jurídico de orden interna. Bombero, migración, policía, sistemas penitenciarios, sedulación y lo que se ha legislado en materia de asociaciones, lo que es el control de las personas jurídicas. Para la elaboración de este compendio de leyes, los diputados examinaron más de 32.000 gacetas que datan desde 1821 hasta la fecha. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos avanza en el desarrollo de la propuesta de ley de digesto jurídico nicaragüense de la materia administrativa que contendrá las legislaciones orgánicas de las instituciones del Estado. La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional avanza en la elaboración del digesto jurídico nicaragüense en materia administrativa, identificando 1.600 normas relacionadas a esta temática desde 1821. Ya, este es un digesto bien amplio, pues hemos trabajado más de 1.600 normas jurídicas y porque tiene que ver con todo lo que es la organización del Estado, entonces tiene que ver con la ley orgánica del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Asamblea Nacional, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica, todas las leyes orgánicas que tienen que ver con la organización y funcionamiento del Estado de la República de Nicaragua. La elaboración de este compendio de leyes ha requerido de un exhaustivo trabajo de revisión y análisis por parte de los diputados que integran la Comisión de Justicia. Hemos hecho toda una depuración de esas leyes y actualmente la tenemos como en 360 leyes aproximadamente y de esas 360 leyes ya hemos realizado el marcaje de un 70% de esas leyes, ya prácticamente hemos avanzado bastante, tenemos que consolidar más de 8 leyes y leyes grandes, después como la ley orgánica del Poder Ejecutivo que ha sufrido una gran cantidad de reformas, tanto la ley como el reglamento. Los legisladores de esta comisión esperan tener concluido la iniciativa de ley de digesto jurídico nicaragüense en materia administrativa a partir del mes de marzo del 2021. Para el Canal Parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. El Inturimefka presentan un amplio repertorio de actividades y opciones para este fin de semana largo. Para este fin de semana el Instituto Nicaragüense de Turismo tiene programadas una serie de actividades enfocadas en las celebraciones a la purísima Concepción de María. Este fin de semana largo lo estamos invitando a que conozcamos nuestro país, que disfrutemos de estas tradiciones, de esta cultura, esto que tenemos lo que es la gritería, tenemos el día de la Concepción de María, tenemos también este próximo 7 y 8 de diciembre y los estamos invitando a la serenata en honor a la Inmaculada Concepción de María en el Viejo Chinandega y el domingo 6 de diciembre también los invitamos a la lavada de la plata, esto en el Viejo Chinandega, que aparte de hacer un turismo religioso, también nos da las opciones y hay paquetes turísticos para que conozcamos los atractivos turísticos de este departamento y de este municipio. Asimismo invitan a las familias a participar del Festival Gastronómico Navideño que se realizará este fin de semana en el Centro de Convenciones Crown Plaza. Este es un evento donde estamos promoviendo nuestra gastronomía típica navideña, vamos a tener protagonistas nicaragüenses, pero también hemos invitado a esta actividad protagonista de otros países, como por ejemplo tenemos a Taiwán, tenemos Rusia, Ecuador, Colombia, Cuba, Bolivia, Venezuela, que nos van a estar acompañando en esta actividad del Festival Gastronómico. Por su parte el Ministerio de Economía Familiar proyecta la realización de ferias donde participarán emprendedores pequeños negocios, los que ofertarán una variedad de productos frescos a precios accesibles. A nivel nacional realizamos más de 150 ferias de la economía familiar acompañado del tradicional mercadito campesino, celebrando a la Purísima Concesión de María con más de 2.000 emprendedores de la economía popular. Este 6 de diciembre en la Avenida Bolívar Achávez realizaremos la Feria de la Purísima y Navidades Familiares, ofertando variedad de productos de los diferentes sectores socioproductivos. Del 5 al 20 de diciembre en la Plaza 22 de Agosto se desarrollará la Feria del Comercio Navideño con la participación de más de 200 protagonistas de todos los sectores económicos, comercializando juguetería, gastronomía, textil, vestuario, calzado, artesanía, entre muchas otras cosas más. Con imágenes de Lester Mora, informó para el canal parlamentario Vanessa Paz. Este 3 de diciembre se inauguró el V Congreso Internacional Nicaragua-Rusia 2020 bajo el lema Desafíos en el Ámbito Farmacéutico en Tiempos de Emergencia Sanitaria Internacional. Veamos. En este Congreso Internacional fueron intercambiadas las experiencias, conocimientos y tecnologías entre científicos e instituciones de diferentes países. El ministro de Hacienda y Crédito Público felicitó al Centro Nacional de Epidemiología y Biotecnología que va a la delantera del desarrollo de Sputnik V. El compañero Laureano Ortega resaltó que en el marco de ese intercambio entre Rusia y Nicaragua se cuenta con el Instituto Mechnikov, un centro especializado que permitiera la producción de vacunas para tener acceso a precios que permita la distribución a las familias nicaragüenses y la región centroamericana. La ministra de Salud, Marta Reyes, destacó el trabajo coordinado y estrecho que se ha estado haciendo para poder enfrentar la pandemia en el país. El Congreso se realizará el 3 y 4 de diciembre con temas referidos a la pandemia y vacunación preventivas, enseñanza de la pandemia y la experiencia del Centro para el Control Estatal de Medicamentos en el enfrentamiento al coronavirus en Cuba. Para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Y es momento de realizar otra BB Pausa, pero al regresarles tenemos más informaciones del acontecer nacional e internacional que usted no se puede perder. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cardiopatías presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. ¡Gracias! 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 124. La educación en Nicaragua es laica. El Estado reconoce el derecho de los centros privados dedicados a la enseñanza y que sean de orientación religiosa a impartir religión como materia extracurricular. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto ha retomado el proceso de consulta sobre la iniciativa de ley de rótulos. Más detalle a continuación. La Asamblea Nacional de Nicaragua, a través de la Comisión de Producción, ha reiniciado las consultas de la iniciativa de ley de rótulos, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a este Poder del Estado en octubre de 2013. La normativa pretende darle un sustento jurídico a una práctica de cobro que han venido realizando las alcaldías a través de planes de arbitrio y disposiciones administrativas, pero que ahora será a través de ley. El asidero jurídico para el cobro en algunas municipalidades sobre el tema de rótulos es sumamente frágil. Por lo tanto, la Asamblea Nacional considera que para darle seguridad jurídica a lo que en la práctica se está haciendo, porque hoy en día hay cobros por posicionar rótulos en diferentes partes del país, en todos los municipios del país, por posicionar esos rótulos, lo que estamos dando es marco de ley a todo este trámite. Garantizar que el procedimiento sea transparente, garantizar de que todo el mundo esté claro qué es lo que se le va a cobrar y nada más que eso es lo único que se le puede cobrar. La consulta de esta iniciativa fue retomada esta tarde con la Alcaldía de Managua, la ciudad que cuenta con el número mayor de estas infraestructuras de propaganda y publicidad. En síntesis, esta ley lo que persigue es consolidación y fortalecimiento institucional de las alcaldías, capacidad para mejorar sus recaudaciones en las alcaldías municipales, pero fundamentalmente ordenar, es un tema de ordenamiento urbanístico en todas las municipalidades a lo largo y ancho del territorio nacional, algo que es muy positivo para todas las y los nicaragüenses. En la iniciativa de ley se clasifica los rótulos en cuanto a su tipo, estructuras o dimensiones y ubicación. De acuerdo a ello se establece un impuesto anual que las empresas que se dedican a ello estarán pagando a la respectiva alcaldía. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mera. Lo más destacado del escenario internacional en el siguiente bloque informativo. Líderes sociales y dirigentes políticos colombianos denunciaron mediante sus cuentas en las redes sociales las constantes amenazas contra su integridad física y su vida por parte de grupos paramilitares. El único funcionario del gobierno de Iván Duque que hasta el momento se ha pronunciado es el Procurador General de la Nación, quien refirió que la defensa del medioambiente y de la riqueza de los bosques y selvas ha convertido a nuestros líderes ambientales en blanco de las mafias criminales. Hasta el momento Colombia ha registrado el asesinato de casi 300 líderes sociales en lo que va de este 2020, sin que el Estado emprenda una investigación sobre estos hechos. En España se desata la polémica y la indignación popular luego que se filtraran unos chats de varios ex altos mandos del Ejército del Aire de España que han expresado en un grupo de WhatsApp su deseo de acabar con al menos 26 millones de españoles y su nostalgia del golpe de Estado de 1936 que llevó al dictador Francisco Franco a instaurar un régimen nacional católico autoritario durante casi cuatro décadas en el país ibérico. Cifras de terror son publicadas en Estados Unidos esto luego que los padres de 628 niños migrantes separados de sus familias debido a las políticas de la administración de Donald Trump en la frontera de Estados Unidos y México entre 2017 y 2018 aún no hayan localizado a sus hijos e hijas. Esto según un expediente judicial publicado en días recientes donde se recaman los testimonios de los padres que piden a grito y llanto saber el paradero de los infantes. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia Seguidamente las informaciones sobre el COVID-19 a nivel mundial El presidente de Argentina afirmó que se prevé vacunar a 300 mil personas contra el COVID-19 antes de final de año con la dosis de la vacuna rusa Sputnik V mientras se estima que se abarcará otros 10 millones entre enero y febrero próximo. Esta semana estamos ya firmando el contrato con Rusia Nosotros estamos esperando recibir 300 mil vacunas antes de fin de año recalcó el mandatario en declaraciones a una radio local Hasta el momento Argentina registra ya 39 mil 156 muertes por el coronavirus de acuerdo con el informe diario que difunde el Ministerio de Salud Brasil rozó los 50 mil contagios y las 700 muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas evidenciando un repunte de contagios diarios El Ministerio de Salud brasileño reveló que en el último día se reportaron 49 mil 863 casos y 698 muertes relacionadas al COVID-19 El estado de Sao Paulo sigue siendo la región con más casos confirmados 1 millón 259 mil 704 y muertes 42 mil 456 La canciller alemana Angela Merkel anunció una prórroga de confinamiento parcial por el COVID-19 que durará hasta el 10 de enero de 2021 luego de conocerse por el Instituto Robert Koch responsable de prevención y control de enfermedades la cifra récord de 487 decesos en los últimos días La funcionaria expresó que la evolución de la pandemia presenta resultados positivos sin embargo el objetivo es alcanzar nuevamente la cifra de casos por debajo de 50 por 100 mil habitantes y estamos muy lejos de eso expresó El anuncio de la canciller se realizó mediante videoconferencia celebrada con los primeros ministros de los estados federales Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena A continuación nuestro segmento lo viral con los videos más vistos en las redes sociales Los zapadores de la Marina Real Británica partieron de la base naval de Clyde en el oeste de Escocia después de que la tripulación informara de una captura bastante inesperada una mina marina colocada durante la Segunda Guerra Mundial Una vez examinada por buzos los expertos no pudieron ocultar su asombro al descubrir que el artefacto contenía 350 kilogramos de TNT en muy buen estado de conservación y la única opción segura para desactivarlo fue detonar la mina en alta mar Grace O'Neill de 21 años pensó que su novio Kate de 23 le estaba gastando una broma pero para su sorpresa resultó que el chico le estaba proponiendo matrimonio En un momento dado la pareja se detuvo en un camino que conducía al castillo de la Cenicienta para tomarse algunas fotos y fue entonces cuando Kate se arrodilló Asumiendo que era una broma Grace golpeó cariñosamente a Kate en la cabeza antes de darse cuenta de que no era una broma y entró en shock absoluto Concluimos nuestro segmento Lo Viral con el video de una pareja residente en el estado de Nueva York que descubrió decenas de botellas antiguas de whisky en el interior de su casa mientras realizaban trabajos de renovación La pareja compró la casa antigua en el 2019 ubicada en la localidad de Ames La vivienda fue propiedad de un hombre de quien se creía se dedicaba al contrabando durante los años de la ley seca en Estados Unidos entre 1920 y 1933 Para el canal parlamentario informó Vanessa Paz Así finalizamos nuestra jornada Gracias por habernos acompañado y recuerde que este material informativo lo encuentra en nuestro canal de Youtube donde aparecemos como C Parlamento Nick y en nuestra página web Asamblea.gob.ni Hasta la próxima Buen gobierno sandinista invierte más de 16 millones de Córdobas en equipos modernos para la atención de asegurados jubilados y subbeneficiados en clínicas médicas previsionales del MinSA Programas de Calles para el Pueblo de la Alcaldía de Managua alcanza el 88% en su ejecución Comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional avanzan en la elaboración de los digestos jurídicos nicaragüenses en las materias administrativa y de orden interno Nicaragua desarrolla el V Congreso Internacional Nicaragua-Rusia 2020 Nicaragua-Rusia 2020 Gracias por ver el video.